cómo están chicas y chicos bueno estamos yo sin camisa él está bueno yo estoy flaco me agarró la piedra y bueno vamos a hacer el reto de no te rías bueno en fin mira vamos hasta así mi padre papá hola mi padre vente para acá 20 mi padre nos va a echar los cuentos de su vida mientras nosotros mantenemos agua en la boca frente a frente entonces nos va a echar los cuentos de su vida y nosotros vamos a aguantar la risa con agua en la boca si uno de los dos se ríe el otro pierde porque ya lo van a ver ahora sí vamos allá bueno ahora me toca a mí me dijeron que me pusiera esto porque bueno adiós y lo sabemos el clima está un poco húmedo entra una señora a una pelujería y dice me quiero pintar el pelo y ella dice la señora le pregunta de qué color amarillo bueno la señora le pregunta de qué color amarillo y ella dice pero por qué grita porque el amarillo chillón resulta ser que estábamos martes y yo en el palacio del brume entonces viene y me dice ay mira esa pantaleta y yo le digo pero para que las quieres pero es que me gusta mucho pero para que si tú nunca las lavas que hacen dos negros metidos en un autobús amarillo un kitkat qué pasa si un pollito se monta encima de otro un pollito de dos pies 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 si le gustan los chistes mal no no bueno mire está me lo hechomar que un día sabe que un niño estaba en su cuarto entonces el azul reloj por la ventana entonces la mamá viene y le pregunta por qué tira este reloj por la ventana pues para que tiempo oído Estaba yo caminando por la venta, entonces venía una vieja Entonces venía la vieja y me dio ¡Me comí la salchipapa! ¡Me comí la salchipapa! Y yo le dije, vieja, ¿qué te pasa? Estuve quedando con Marcos, entonces viene y me dice Me presiona galleta, entonces yo, si engancho, por favor Entonces viene y me sacó unas toallitas sanitaria Me las pasó por toda la cara y me pasó eso ¿Por qué? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿Pero por qué? ¡No estás riendo! ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Para llegar a la casa de puto Toc, toc Tiene una gallina O sea que yo soy el... Si me dijo Marcos Ok, que es negro, arrugado Suboroso Varado Y divertido al mismo tiempo No, no me abraste la camisa La camisa No Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden darle like al video Y posarse por nuestro canal Para más videos así Recuerden aquí abajo comentar Todo lo que les sucedió Todo lo que les sucedió Todo lo que les gustó Todo lo que les sucedió en esta silla Porque están riendo Si te reíste dale un like Y recuerda compartirlo con tus amigos Recuerda seguir a nuestras redes sociales Twitter, Facebook y preguntarnos en las redes sociales Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Recuerden pasarse por momentos de JJP Y nos vemos Nos vemos y hasta la próxima Denle like si quieren que Orlando se corte el pelo No, eso no pasa Hasta la próxima Chau Chau